Super, super contento, me acaban de regalar el anillo de transformación de un suscriptor mío que me dijo Che, te regalo el anillo de transformación, che, ¿de qué? O sea, ¿qué anillo en serio me está diciendo? Sí, tengo como cuatro, me dice, el de la elfa, ¿qué querías? me dice Y bueno, nos encontramos en Atlantis 1 y me lo regala, o sea, genio total, la verdad, I am Groot, sos un genio total Tiene como cuatro, me dijo que antes él jugaba y caían esos anillos de transformación, ahora no sabe si caen o no caen Yo creo que no caen, o no dropean como antes, o capaz que sí, pero no de la misma frecuencia que antes O capaz tienen que hacer un evento, no sé, no sé Pero la verdad, súper contento, gracias totales por I am Groot, la verdad que súper, súper agradecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden de 10 y acá estoy al pedo Estaba como queriendo entrar a mi antiguo perfil del foro del Argenmoo Lo cual no me dejaba, no sé por qué no me dejaba, o sea, cambiando completamente todo Y básicamente mi email anterior es como que no me permitía entrar, no sé por qué Así que tuve que darme otro mail, otra cuenta, digamos, así que entré desde cero Y por lo visto se ve que borraron, por lo menos estuve buscando guías del juego acá Y no hay como muchas guías mías hechas por mí, yo había posteado un par de guías Lo cual no sé si fueron eliminadas cuando se reseteó por completo el foro o qué onda Pero me llamó algo la atención que lo tenía que subir, obviamente lo tenía que subir ¿Qué es esto? A ver, vamos a poner Argenmoo, esto Convocatoria para colaboradores cerrada Esto, o sea, esto está chequeado, esto es verdad, esto está puesto por los administradores ¿No? Anuncio del staff dice Bueno, después lo vamos a poner a ver qué onda con esto Pero bueno, a ver, ¿qué dice que la convocatoria? ¿Qué es lo que pedía la convocatoria para los colaboradores del servidor? Decía, tener mínimo un año activo en el Argenmoo, mínimo un año Me parece muy poco la verdad, porque si vas a ser colaborador con un año de antigüedad Creo que no basta, porque en un año te puedes aburrir y puedes dejar el juego Ser usuario activo dentro del Argenmoo, foro oficial, Discord ¿Tiene Discord? No sabía que tenía Discord en el Argenmoo, ahora lo voy a buscar Voy a chequear eso, ahora el lunes cuando me venga el nuevo micrófono Y me cree una cuenta en Discord, ahí voy a chequear ¿Qué más dice? A ver Tener facilidad de palabra o charla para interactuar con los usuarios Bueno, eso sí, ser respetuoso y saber seguir las reglas Acá más de uno creo que no lo va a poder ser Pero bueno Tener conocimiento del juego, ejemplo sistema soqueo, árbol stat por raza Igual eso es más relativo, porque el sistema de soqueo es más como aconsejable Dar tal consejo, ya tal consejo que uses esto Más que probarlo por uno mismo Pero bueno, eso es otra cosa A ver, tener conocimientos en equipos de compu Si el usuario presenta algún problema con la apertura del juego Apoyarlo para la solución si está en nuestras manos O sea, yo si me quería postular como colaborador Básicamente tener conocimiento del juego ya está Voy para atrás Ser respetuoso, digamos que sí Tener facilidad de palabra o charla Puede ser Ser usuario activo en el foro nunca fui activo Nunca fui activo Tampoco en Discord, porque no tenía Discord Así que iba para atrás Ya con esos dos ya está Ya olvídate Estaba totalmente desconvocado Ser creativo Bueno, ponele Tener mínimo de 16 años Bueno, yo ya estoy llegando a los 30 Así que olvídate Hacer publicidad del servidor en Facebook U otras plataformas Bueno, podría ser Tener buena ortografía Sí, eso es importantísimo Si no es como que No, es como que Pero bueno, no voy a decir la otra palabra Tener tiempo disponible al menos 1 o 2 horas No, imposible, imposible Ya está Con este solo requisito ya me descarta por completo Conocer la tabla de sanciones Los términos y condiciones del servidor La verdad, nunca los leí Un día me lo voy a poner a leer Pero no tengo ni idea de las sanciones Creo que eso debe ser de los chiteros De no bardear De no cagar a los demás Y esas cosas seguramente Los términos y condiciones del servidor Que eso tampoco lo desconozco Un día me voy a poner a leer Si quieren voy a hacer un video Leyendo acerca de los términos y condiciones del servidor Así todos sabemos Formato para postularse A ver Nombre del personaje Nombre del personaje que El usuario utiliza para jugar con normalidad Edad, bueno Antigüedad en la comunidad Comentanos cuánto tiempo llevas jugando Acá más de uno Lleva como una década Una vida jugando a este juego Experiencia en el Argemú Comentanos toda tu experiencia en el Argemú Información extra Comentanos Comentanos, perdón ¿Por qué deseas ser colaborador? Favor de enviar su postulación por privado a Pakal Les dejo el link para el Discord Por si quieren unirse Bueno, este Pakal Debe ser uno de los Staff Uno del personal del juego Ahora yo me pregunto ¿Esto se pagará? Porque obviamente Tenés que invertir tiempo en esto Anuncio Bueno, a ver Explicación sobre cuentas Van y verificadas A ver Esto estaría bueno Verlo ahora Ya que todos Para que todos sepan Dice Hola, estimados usuarios del Argemú Como sabrán en estos días Pasó Uy, el gatito me está rompiendo los huevos Disculpen chicos Eh, quiere que lo abrace Como sabrán en estos días Pasó algo que nadie esperaba Y ha tomado por sorpresa A más de uno Como todos sabemos El geme Amenadiel Tuvo un dilema con su cuenta Esto Esto es tema del staff Donde por un Por un u otro motivo Llegó a manos de otros usuarios Los cuales Ya están exiliados De la comunidad Según la información Que se obtuvo Se desbloquearon O se desbloquearon Cuentas de conocidos de ellos Para ser más específicos Los usuarios residente Y mate amargo Más conocidos como Vístima Ese nombre Vístima Es por eso que se tomó La decisión De bloquear automáticamente Toda cuenta Que tenga relación Con estas dos personas Todas las cuentas Que están bloqueadas O en verificación Que son los Son las búsquedas Que hizo el geme En cuestión No es por gusto Que se haya hecho Que se haya hecho Esto Se debe decir Es porque En algún momento De la vida De la cuenta Estuvieron asociadas Tanto a los usuarios Como en las búsquedas Del gm Solo les pido Comportarse No hagan chiquilines No hagan escándalos Las cosas son muy simples Si no tenés nada Que ver No tenés nada Que ver Verificás Y coma Verificás Y listos Seguís tu rumbo Ahora Si no verificás Y encima Haces problema Esto es claramente Un indicio De que algo no está bien Voy a estar atento A todo Lo que Este pasando En este tiempo Y como dije Cuenta que se asocien A ellos Cuentas que se borrarán Indirectamente Sea de quien sea Sin privilegio Alguno En que me baso Para decir esto En los términos Y condiciones Y condiciones Los cuales Invito a leerlos Sin más Más con un acento Que decir Un abrazo Y saludos Para todos Bueno Más ante bien Igual Ojardo que yo La cuenta De mi DL Que es Doakin Yo no la tengo Verificada Y no me la borraron Por lo menos Igual acá dice Los que estaban Asociados A esa cuenta Interesante No sabía Que había pasado Esto Miren ¿Cuándo pasó esto? El día 8 Del mes 12 Del 2021 Hace poquito Hace muy poquito La primera semana De diciembre Y esto ¿Cuándo fue? A ver ¿Cuándo convocaron? Ah En octubre Mirá La primera semana De octubre Ya estaba Ya estaba Reperdido Igual no podía Entrar al foro No sé por qué Estuvo como Varios meses Sin poder entrar Recién ahora Me puede hacer la cuenta Estoy Re contra Perdido Problemas con el argen Información Bueno acá te explica Todo Muy bien detallado Cómo hacemos Con el El tema del VIP Yo igual lo pagué Para poder subir El argen Fíjese Ay Me está Sacando No No puedo No puedo Sacarle la imagen Alante del programa En breve volveré A su normal funcionamiento Ay dejé de morder Me busquí Anuncio Información A ver Acá dice Van a poder Estar al tanto De los últimos Post del staff Bueno Está un poco más organizado Que el foro anterior La verdad todavía No me acostumbro Porque bueno Entré hace poquito Pero bastante bien Esto es lo convocatorio Si lo hubiera leído antes O sea Podría haber sido Que me postulara Pero estuve como Tres meses inactiva Así que es como que Ya me descarta de una Bueno vamos a ver Guías Set y Socket Sistema A ver Esta es una guía Esta es del staff Este es del staff ¿No? ¿Quién es este? No sé ni quién es ¿Cómo se llama? Ringo AG Creo que es así el nombre ¿No? Es redactada Para explicar Los set y Los sockets Desde su creación Hasta su aplicación Y su carácter Y su carácter Y su eliminación Y la verdad Ah ese es igual Que el que estaba Anteriormente ¿No? Bueno Sí Cómo se aplican Muy bien Cómo se crean Y listo Bueno Bastante sencillo Al pie Me encanta Muy resumido Muy bueno Lo que sí Las guías O sea Las guías Tabla de sanciones A ver ¿Qué onda Con esta tabla de sanciones? ¿Cuántos son? Son 40 Son 40 40 sanciones Que tienes que seguir Tabla de sanciones Insulto Primera advertencia Quien sería Segunda advertencia 30 días Tercera advertencia En definitivo O sea chabón A la tercera te vas Tres fotos más videos Uy amigo ¿Qué es esto? Igual es que se me va a botar No pasa que le foto y video ¿No? Vocabulario inapropiado Primera advertencia 15 días Segunda advertencia 30 días Tercera advertencia Definitivo O sea Al tercer strike Olvídate Y no tenés más tu cuenta ¿No? Cuarta advertencia Eliminación de reset Abarca red social Uy amigo O sea La red social sería esto ¿No? Tres fotos más video Nombre inapropiado Definitivo ¿Cómo sería? No entiendo ¿Cuál sería un nombre inapropiado? El verga larga No sé No sé Tu hermano la gordota No sé ¿Cuál sería un nombre inapropiado? Nombre de clan inapropiado Bueno También lo mismo Es muy relativo eso ¿No? Es como Capaz que a mí me molesta Que tengan ese nombre No sé Por ejemplo Mi nombre del canal mío De YouTube Es Bloody Y vengan y pongan Bloody Entonces yo ¿Qué voy a hacer? Me voy a quejar Diciendo que es un nombre inapropiado Pero en verdad No es un nombre inapropiado ¿No? Porque si ellos Se quieren ponerle Bloody Le quieren poner No sé Hillary Clinton O el nombre que se les cante el otro Lo pueden hacer No Eh Trade bug Sí Eso sí Sí hay gente que lo hace Conozco gente que lo hace No No O sea No ahora Pero en su momento Conocía gente que lo hacía Que hacían ese bug Con el ¿Cómo es? Con el gato rojo Y había un bug Que podías tener Dos gatos rojos Con el tradeo Bugger peps Bueno justamente esto Dinoran Hadas Eso sí no sé Cómo se hace Truchar scores ¿Esto se puede? ¿Está chequeado? ¿Esto que se puede hacer? 30 días de reseteo de ranking Uy Dos advertencias Definitivas Tres advertencias Reseteo del PJ Duele Duele Son muchos meses De resetear El número 8 Pasar páginas falsas Hacks Bloqueo de cuentas Pasar páginas falsas Interesante Sigamos Ah chicos Escuchan un shh Es porque está El ventilador prendido Así que no se asusten Es un calor Son las 3 y 19 de la tarde 23 de diciembre Número 9 Utilizar hacks Cheat Bueno eso sí Era sabido Era sabido Cualquier otro tipo de software Para sacar ventaja Del juego Bloqueo de cuentas Bueno está como más prolijo Ahora están todas las reglas Acá Escritas Bueno anteriormente Están escritas Pero casi nadie las leía Pero están bien puestas Como apareciendo Toma Acá está todo Léelo Número 10 Spam de otros servidores Bloqueo de cuentas Spam de otros servidores O sea como promocionar Otros servidores Como no sé El Mua Argentina ¿No? Alerta de spam Modificar clientes En golpe Velocidad Y defensa Usando archivos Sí bueno Eso sí Hacerse pasar por GM Administrar bloqueo de cuentas 30 días de ban Al personaje Mayor RDR De cuenta vinculada 3 fotos Utilizar nombres Similares A miembros Del staff Ay ¿Por qué no Clor de espirita? Yo nunca supe los nombres De los Del staff Vamos a seguir Número 14 Capaz que uno no sabe Y lo pone Y bueno Se quiere matar Porque se come un bloqueo De la puta madre ¿No? Cambiar De PJ Para insultar Se ganan los personajes De mayor reset De la cuenta Bueno Y sí Porque obviamente Van a buscar el personaje Y el personaje Está ligado Al otro personaje De la cuenta Venta de cuentas Bloqueo de la cuenta Y eso sí sabía Que no se podía vender cuentas Está Esta queda a disposición De Argen Venta de cuentas Bloqueo de la cuenta Publicada Entrar al castle Sitch Sin ser del clan Alianza Atacante o defensor Desconexión o cambio ¿Por qué esto? Si yo quiero entrar Y no soy del clan Y ninguna alianza Y quiero grabar nomás Me van a Me van a poner una desconexión O cambio de mapa En el juego 10 días inhabilitado 15 días inhabilitado Al cuarto aviso 30 días De inhabilitado ¿Por qué? Por ejemplo Si yo quiero No sé Soy un youtuber Y quiero No pude Consigir un clan Y quiero grabar ¿Qué onda? ¿Cómo está el castle Sitch? Y no me dejan Y voy a ser bañado Eso me parece un poco injusto Para algunos Para otros Que se yo Van a molestar Que se yo A ver El número 17 Amenazar a usuarios Por supuesta relación Con miembros del staff Amenazar a usuarios Por supuesta relación Ah Corte para Chapear Si vos chapeás Chao También bañado 15 días Primera advertencia Segunda advertencia 30 días Tercera advertencia Definitivo Chao Matar a un GM Matar a un GM ¿Se puede hacer eso? Más de una y cinco días No sabía que se podía hacer eso ¿Qué más? Truchar war Y o duelo Primera advertencia Reseteo del clan Y van de 30 días Segunda advertencia Reseteo del personaje Tres fotos Más video Bueno Me parece justo Acusaciones sin pruebas También Acusaciones sin pruebas Eso también es justo ¿No? Como que Te banean de la nada Número 21 Estafa Entrar de tienda Si no se devuelven Los ítems Acordados Grabar el proceso De tradeo Primera advertencia 30 días Segunda advertencia Definitivo Perfecto Bien Bueno Esto si también sabía Algunos que yo no sabía No tenían ni puta idea Que existían Y que se podían hacer Como por ejemplo Matar a un gemel No sabía que se podía hacer eso Número 23 Jugar duelo Sin set Sin escudo Y sin alas Los dos personajes En juego Se dan banidos ¿Por qué? No da A ver Se dará ban Si los personajes Superan los 300 Reset Denunciar Con una foto Y nombre del personaje Duelo sin set Sin escudo Y sin alas Los dos personajes En juego Serán banidos Ah Debe ser para Para ganar puntaje Ahora entendí Ahora entendí 24 Número 24 Molestar mientras Se disputa Un war Muy yo Me van a Me van a Me van a Banear de una A veces entro Que quiero grabar A ver como están Están doleando Y estoy molestando Ahí capaz que Me van a banear 3 fotos Más videos Y eso está bueno Porque la verdad que La verdad que En duelo En duelo O Mientras se disputa Ah Un war No un duelo Un war Perdón Me confundí Un war No un duelo Un duelo es otra cosa Bueno Si Bujear el coliseo Para sacar ventaja De puntos En el ranking De duelos Esto se puede hacer Igual como que Estaría bueno Que arreglen Un par de bugs ¿No? O sea Más allá de que Pongan Instalen Este tipo de Este tipo de Como se dice De normas De tala de sanciones Pero estaría bueno También que arreglen Un par de bugs Que 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 se puede arreglar ¿No? Obviamente Uso de pets En el registro Y o castle siege Ah no sabía esto Que Que no puede usar Pets en el castle siege Igual yo nunca usé En los tres que fui Primera advertencia 30 días para el usuario Si se detectan Más de 5 usuarios Con uso de pets Del mismo clan alianza El clan será descalificado Y no podrá registrarse más Para dicho evento Pero que No se podrá registrar más Definitivamente O por un tiempo Número 27 Usar algún tipo de bug Y no reportarlo La cuenta será eliminada Nombre inapropiado En tienda O link De página inadecuada Entendido Incitar a la violencia Muy youtube Muy youtube Eh 30 Provocar a un usuario Recibe la misma sanción Que El denunciado Por insulto O vocabulario Inadecuado Esto sí Muy ortiga Busquear war O personaje Para sacar ventaja En puntos Es muy parecido A lo anterior Pero la diferencia Que es en war Y Para sacar puntos De la guirme Imagino ¿No? Intercambio de Número 32 Intercambio de argent points Por ítems O viceversa Intercambio de argent points Por ítems Ah, esto está sancionado Yo pensé que esto se podía hacer Bueno Ahora se ve que no Bueno Intercambio de argent points Por ítems O viceversa Número 33 Tirar Comerciar Party Cuando morís Para generar el bug Del cuadrado Margen Superior Izquierda Ah, no sabía que se podía hacer eso Provocando que el usuario Afectado Tenga que cerrar el juego Interesante ¿Qué más dice? Número 34 Prohibido el uso de De trace Marry Desde el mismo IP ¿Qué quiero decir con esto? Que queda prohibido Abrir dos main Y aplicar Trace Marry O dejar los personajes Con store Y tracearlos Interesante De poder entrar a dos cuentas Se puede No sabía que estaba sancionado eso Personajes en registro Del cast de Siege Sin ser del clan O alianza Registrados Para el asedio Primera advertencia Pedirle al usuario Que se retire Segunda advertencia Conectarlo En caso de no retirarse Tercera advertencia Cinco días de van Uh, toma En el ano se la ponen Número 36 Uso anillo de transformación En duelo Guard No entiendo por qué Esto se puede Ah Puede ser Para hacer una especie De trampa Si, está bien Para despistar un poco En el duelo Y en el war Aunque en el duelo Es en el ring Es un ring No creo que haya Un dragoncito O un spider Ahí en el duelo Un monster Ahí en medio del duelo Pero no entiendo por qué Eh, 37 Usar post indebidamente Usar post indebidamente Usar post indebidamente Se necesitan tres ¿Qué sería usar post indebidamente? No entiendo Qué sería usar post indebidamente Esto estaría bueno Que lo aclaren Eh, en la participación En el castle siege No está permitido usar Un personaje en la guild Defensora Y otro personaje en la guild Que se registran Para atacar La participación Es un solo personaje De la cuenta O cuentas Que pertenezcan Al mismo usuario Perfecto Si se detecta Que un usuario Está utilizando Un personaje en una guild Y otro personaje En otra guild Involucradas En el castle siege Será motivo De una sanción Eh, por no cumplir Con la participación única Un usuario O un personaje Si, eso está bien Está perfecto Me gusta El master O asistente De dueño Del castle siege Que aliente A sus miembros A ayudar a otros clanes En el registro Será sancionado Con El master Espera Voy a leer de vuelta El master O asistente Dueño del clan Dueño del castel siege Que aliente A sus miembros A ayudar a otros clanes En el registro Será desancionado Con Desvinculación del castillo Más 15 días Más 15 días Eh, desvinculación del castillo Más borrado del clan No, chabón Borrado del clan Más 30 días Para el master Para el master O asistente Duele, duele Eh, y la número 40 La última Dice Los clanes que participen En el registro Y asedio del castillo Solo pueden tener Una alianza Está perfecto Me gusta Los masters De los clanes Que se registren Con más de una alianza Pierden el derecho A participar En ese registro Si participa Si participa Será sancionado Con Eh, una La primera advertencia Son 5 días Segunda advertencia Son 15 días Y 30 días Y tercera advertencia 30 días Perfecto A ver que dice acá Move Eh, este es mi Mi suscriptor A ver que dice Hola admin Solicito por favor ayuda Para poder aprender A juntar fotos Para mis denuncias Gracias Hola Para juntar fotos Dentro del foro Las mismas no deben Superar el tamaño De 800 por 600 píxeles Si no Otra opción Será subir la foto A InGur U otra plataforma similar Y adjuntar el link Saludos Solito por favor ayuda Para poder Bueno, otra vez Las denuncias Eh, güey No sé quién es este Sacriguita Sacriguita Bueno, bien Eh, acá faltan Faltan mis Yo podré subir O me van a sancionar también Yo podré subir Eh, los links Con mis Eh, con mis videos Como guía Voy a ver Voy a Voy a consultar Eh, a ver Acá en consultas A ver, tengo 32 Y ya son muy pocas Eh, vamos a poner Denuncias Acá Debe ser que Sugerencias Consultas Eh, bueno Consultas en una banda Eh, APS no acreditados Me confundí PJ No me deja ingresar Soy nuevo Vamos a poner Vamos a poner Queda el tema Vamos Voy a crear Voy a preguntar Voy a consultar Antes que me vanen Porque No sé Ahora hasta estornudar Te sancionen A ver Selecciona aquí Eh, complementa consultas Sí, consultas Vamos a consultar Eh, subcategoría No es subcategoría Bueno, título Eh, vamos a poner Link YouTube Link de YouTube Vamos a poner Hola gente Eh, sí vamos a poner Hola gente O hello people Hello people How are you How are you How are you Eh, in this Eh, consult In this consult I try I try To know ¿Por qué estoy escribiendo en inglés? ¿Qué pelotudo que soy? Eh, hola gente ¿Cómo están? Mi consulta Más que nada es Que quiero Compartir Compartir Mis Links Del Argenmu No sé Más que nada Es que quiero compartir Y no sé Si Y no sé si Los links Consideren 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 Vamos a poner Mayúscula Spam Postdata Desde ya Gracias por su tiempo Por su tiempo Podrá con acento Muy bien Eh, papapapam Vamos a finalizar Eh, pueden ver todos Usuarios Administradores Inoculadores Y yo No, todos Vamos a ver si me contestan Eh, y lo he creado Correctamente Bueno, bien Mis temas Perfecto Compra y venta Anuncio del staff Compra y venta El muro de los lamentos O sea, ¿qué es esto? Evento especial de navidad Battle Saucer Buenas tardes Estamos organizando un torneo Chicos Para pasar el tracto El cual detallaré a continuación Qué interesante esto Duelito Más Abandona Duelo Siempre 2 Feliz cumpleaños Al papá de ustedes Velo contra triac Registro de evento Los petones Aureados Alguien Más le da Terrible paja Que el mismo pronóstico Que siempre Entre y mate En el mismo Cuatro y nueve Participar Me río Por No me río Por el chabón Me río Por la situación De Ya me imagino A Sumuner Sí, la verdad Que da por las pelotas Que estés concentrado Haciendo algo Y de la nada Te mate una Sumuner O sea, lo peor de esto Que no podés hacer nada Porque es una Sumuner Y encima Para colmo Tiene ZCC Y O sea Donde le querés pegar algo Ya te mató Como 5 L Sugerencias Qué es esto A ver Arma a dos manos BKBM Sugerencia premio Blood Blood Bueno El lane Lo dice Mi sugerencia Es cambiar el premio De Blood Por 5 K Me parece mucho La Purple Box Me parece bastante bien A mí Lo personal Me parece bastante bien Verdad es que No se dicen Por 2 A ver esto Público Por segunda vez Ya que borraron A ver ¿Por qué borraron? Por algo lo habrán borrado Pero bueno Dice ¿Por qué no se dijo En el anuncio de ban Inverificación Que el colaborador Ah esto es puterío Esto es puterío No me gusta esto Pero bueno Vamos a leerlo Amenadiel No era el dueño De la cuenta Que algún GM Y seguro Con consentimiento De program Usaron La cuenta Para darle A un tercero No dueño Ni conocido Ni amigo Ni nada Con el dueño Real de la cuenta Y a raíz De eso Se dispersó El usuario Y contraseña Y así Se puede Acceder Se pudo Se puedo Así se puedo Si se pudo Acceder a la cuenta Y gracias a eso Muchos users Perdieron su cuenta Todo por dejar Que un colaborador Use la cuenta De otro Y seguramente Dispundir el usuario Queda comprobado La inutilidad Irresponsabilidad Y falta de respeto Hacia todos Los que jugan Y jugaban Y se lavan las manos Por otros Y lo hacen Simple Bloquean cuentas Y tengo más cosas Por Sin más dudas Tienen por MP J Johnny Deep Johnny Profundo Promociones Buenas noches Soy nuevo en el foro Por lo cual Si me equivoque En mi categoría Les pido Las más cordiales Disculpas Dice Mi duda Es Habrá promociones Por el mes de diciembre Ojalá Ojalá Querido Yo también digo Lo mismo Habrá promociones Hay promociones Contestaron A ver que dice Buenos días Bienvenido a la comunidad Rey Me presento Ah Comunidad del Rey Iba a decir Comunidad Rey Sí porque ahora Los pibes ahora Dicen Rey y Reina Me presento Soy Estrellita Lo que siempre Está vigente Es la promo De Argent Point Bueno pero eso Siempre estuvo O sea no es por este mes Creo que mejor promo Que esa no hay Yo siempre la aprovecho Sí eso es verdad O sea Es una buena promoción O sea Vos pones 100 mangos Y te depositan Creo que 2000 PCP 2000 Argent Points Si no me equivoco Es como un 2x1 Por así decirlo Está muy buena Pero eso estuvo Creo que hace Más de un año Esta promoción Monedas digitales Compra-venta Fomentar el uso De monedas digitales Criptomonedas Para mayor crecimiento Del server ¿Y cómo lo implementas Chabón? O sea Compra-venta Para mayor crecimiento Del server Y mayor mercado Y con beneficios Tanto para el server Como para los usuarios Estaría bueno Que lo pongan ¿Sabes el quilombo Que vas a hacer Con las wallets? O sea El servidor Tiene que estar asociado A una wallet Sí o sí Tiene que estar asociado ¿Entendés? Porque Acuérdate Estás manejando Dinero real Y mucho dinero No es poco dinero Entonces vas a tener Que declarar Eso Primero que nada Declarar la FIP Primero todo eso Y después tener Una asociación Con la wallet En la cual vas a depositar Todos los criptomonedas Creo que funciona así Yo estoy medio metido En ese mundo Así que te digo Que es un re quilombo Para el servidor Y los administradores De por sí Ya es un re quilombo Está muy buena la idea Pero es mucho laburo Es muchísimo laburo Y como se corre mucha Plata Puede haber ciertas estafas Está muy buena la idea Lo pongo a activar El ranking hence Bueno Después burugueses Perdí días VIP Esto todos Todos lo hacen Todos pierden días VIP A la larga de los días Alargas los días VIP Ya que en una semana Hay varios mantenimientos Y perdemos horas Y días VIP Tranqui Y no te desesperes Por lo general El staff Tiene en cuenta Estas cosas Y siempre que los users No nos vemos Perjudicados Por las caídas Del servidor Nos devuelven Uno o dos días VIP Bueno Eso está bueno Bueno chicos Creo que voy a dejar Hasta acá Lo voy a dejar Hasta acá Espero que les haya servido Si quieren Lo que podemos hacer Bueno ya leí la tabla De 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 sanciones Si quieren Para la siguiente Lo que podemos hacer Es leer Que serían Los términos y condiciones Eso estaría bueno Para que todo el mundo Todo nuevo Todo aquel Que no conoce O está desconociendo Las reglas Del Argemu Estaría bueno Saberlo Por ejemplo Lo que es La compra y venta De cuentas Eso es Ilegal acá Creo que Si no mal Mal lo recuerdo Una vez un usuario Me dijo que Es más Las cuentas Del Argemu Que nosotros creamos No son nuestras Sino del servidor Son propios del servidor Creo que algo así Me dijo No sé Yo nunca leí Los términos y condiciones Me lo voy a poner a leer Y si quieren Lo leemos entre todos Un día Como está el pedo Como hoy Y nada Bueno Creo que lo voy a dejar Hasta acá chicos Espero que les haya gustado El video Fue un video diferente Ya que No hice un gameplay Ni nada Simplemente fue algo diferente Así que nada chicos Yo lo voy dejando Y hasta un próximo video